Hablando de shows, de fiestas, queremos presentarles estas imágenes. Muchísimas gracias por la invitación. Otros cumpleaños que también nos invitaron aquí. Ya estuvimos acompañando a la familia de Sammy, Sammy Gómez, que ya estuvo cumpliendo seis años también. Ahí estuvimos con la barbacoa, el molazo, la alberca. No me llevas, que te dije que cuando diera mole me llevaras. Y me fui en bikini. Ay, Dios mío, pobres niños. Pobres niños, ¿por qué haces eso? Ay, ¿por qué no me llevaste? Amigo. Alquí no te acuerdas. Me tengo que llevar porque yo le dije, la próxima molaba, me tienes que llevar. Oye, ahí estamos, estaban partiendo el pastel con los regalos, mi Isabela también nos la llevamos. Pero me gusta lo que dice Eric, que nos inviten, que nos escriban a nuestro WhatsApp 2292 86 90 70 y ahí les caemos todos. Sí, llegamos con el show. Yo canto las piñatas y el pastel. La chica, con y yo, choquete incluido. Ahí está, pues muchísimas gracias, Samy. Felicidades, seis años estuvo cumpliendo de manteles largos toda la familia Gómez Mendoza. Muchísimas gracias por invitarnos ahí con sus abuelitos y disfrutando de una gran fiesta. Seis añitos de esta pequeña, partimos piñatas y nos llevamos a Itacate, que es lo más importante. Sí, ya nada. Sí, saludo.